Tenemos que cambiar de tema porque ya está con nosotros un invitado directamente desde España. Fabio Díaz está con nosotros, él es entrenador personal certificado y nutricionista y hoy vamos a hablar acerca de la epigenética. Fabio, bienvenido a Panamá, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy amable. ¿Qué es la epigenética? Bueno, la epigenética es lo que concierne a todas las reacciones que involucran nuestro código genético, pero sin la alteración de la secuencia del ADN. O sea, nuestro ADN, la hélice, la doble hélice, está compuesta por genes. Estos genes pueden estar activados o desactivados y se está demostrando que la activación o desactivación de estos genes puede influir en nuestra salud. ¿De qué depende la activación o la desactivación de estos genes y cómo lo podemos hacer? Vale, es un mecanismo un poco complejo, no es tan simple, pero lo que sí está claro y la información que hay que transmitir es que normalmente nosotros pensamos y nos cerramos que nuestro código genético nos va a mandar y nos va a condicionar a ser de una determinada forma. Claro, es como, por ejemplo, si mis papás son gordos, yo voy a ser gordos, si mi papá es calvo, yo voy a ser calvo. O sea, ha comprobado que eso se ha cambiado, no porque tus papás... O sea, tú tienes una tendencia, pero tú la puedes cambiar dependiendo de tu estilo de alimentación, ejercicio y todo aquello, ¿no? Correcto. Eso se ha visto en una pareja de gemelos que ha sido criada por distintas familias, una familia de obesos y una familia de delgados. Y se ha visto que a pesar de tener y compartir el mismo código genético, el niño que ha sido criado en la familia de obesos ha sido obeso y el otro ha sido delgado. ¿Podemos decir entonces que los genes se adaptan a su medio ambiente? Correcto. El entorno está condicionando nuestra activación y desactivación de estos genes y la alimentación, por supuesto, que tiene mucho que ver en esto. Por ejemplo, así como para poner ejemplos más prácticos y que la gente en la casa se pueda hacer una idea, ¿cuáles son dichos factores que no son genéticos pero que alteran o activan y desactivan esta genética? Como comentaba antes, el entorno es muy importante. Si tú te crías en un entorno de ciudad, de estrés, sin tiempo para ti y para tu salud, pues eso condiciona unas determinadas enfermedades. Si tú, en cambio, te crías en un entorno más abierto, deportivo, con mucho verde, campo, pues eso condiciona hacia otro tipo de tendencia. Además de este entorno, lo que es el estudio de qué alimentos influyen o no en la activación de determinados genes, va a ser muy importante en un futuro para las enfermedades. Por ejemplo, hay un examen que tú te haces de sangre y te dice a qué alimentos tu química de tu cuerpo es como alérgico. No alérgico que te va a dar un rash, sino que se inflama por dentro de tu cuerpo. ¿Es esto de lo que me está hablando? No, eso son intolerancias. Ok. Tu cuerpo puede ser tolerante o no tolerante. Esto de lo que yo te estoy hablando es bastante nuevo. Va a llevar unos años desarrollar esta técnica porque hay que analizar alimento por alimento y qué gen o qué gen activa o qué gen desactiva. Pero lo que sí hay que tener muy claro es que esto en un futuro va a ayudarnos a prevenir un montón de enfermedades. Y en la prevención está la solución. Dice que somos lo que comemos, no lo decimos nosotros. Está en los escritos de hace millones de años. Pero eso todavía el ser humano no lo entiende, o mucho de la población no lo entiende. Y comemos muy mal. Estamos muy condicionados por todo lo que es marketing a nivel de publicidad, a nivel de alimentación, a nivel de nutrición. Eso va a ir cambiando poco a poco a medida que tomemos conciencia de que los alimentos y lo que tú decías, somos lo que comemos. Pueden influir en nuestro estado de salud y sobre todo prevenir y alargar, prevenir enfermedades y por otro lado alargar nuestra vida. Existe un tema de este tipo de influencias que tiene que ver obviamente con la parte social. Entonces, ¿cómo desactivamos en la parte social, en tu experiencia y en la consulta, esas personas que por ejemplo dicen, es que mi estilo de vida es de esta manera, es que yo voy a mucho evento, es que siempre mi casa se come de esta manera, o yo no soy el que hago el súper? ¿Cómo podemos, como quien dice, cambiar un poquito esa mentalidad y no circunscribirnos a nuestra realidad? ¿Sabes qué? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es tu objetivo, cuál es tu objetivo. Y una vez que tú tienes tu objetivo, tu cuerpo te va a poner un montón de trabas y tu cabeza te va a poner un montón de trabas y de excusas para no poder cumplir con ese objetivo. Muchas veces en consulta vienen los clientes y te dicen, no, yo que es que como mucho fuera. Y yo no he visto ningún camarero que venga, te abra la boca y te meta a las papas, ¿sabes? Claro, tú escoges. Exacto. Creo que la respuesta tuya es tomando el control. O sea, tenemos que tomar un poco más el control, pese a todos los factores externos que siempre van a estar ahí. Pero ten claro tu objetivo, porque si tú tienes claro tu objetivo, te podemos marcar el camino, te podemos ayudar, pero un nutricionista, por ejemplo, no puede estar contigo las 24 horas del día. Seguro. Entonces lo que hace el nutricionista es te marca el camino y luego lo tienes que seguir tú. Y si no tienes claro el objetivo que quieres conseguir, muchas veces fracasas. Por ejemplo, el primer paso para esto que es tan nuevo y que todavía está en estudio, para una persona que sí en verdad quiere ir en contra de su genética, de repente si en la genética de tu familia o en los genes de tu familia está el factor diabetes o el factor cáncer, ¿qué puede hacer? Lo más importante es tener asesoramiento profesional, de un profesional en el campo de la nutrición que trabaje con todo esto. Y a veces es difícil encontrar profesionales que manejen este tipo de información actualizada, por decirlo de alguna manera, porque los planes de estudio, no solo aquí, sino también... Se acaban en la pirámide esa que tienen hace cuantos años. Los planes de estudio siguen siendo los mismos de hace 60 años, o sea, todavía no se han actualizado y están muy condicionados por todo lo que es la industria farmacéutica y alimenticia. Que además patrocinan las grandes asociaciones internacionales de cáncer y todo eso. Pues vas entendiendo por dónde va la cosa. O sea que es bastante complicado, pero hay que tomar el control. Sí, si tú consigues un nutricionista que te pueda orientar en este aspecto, que te pueda marcar tu objetivo y apoyarte, hacer coaching contigo, pues es mucho, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya te digo, tu cabeza siempre te va a intentar poner excusas. Claro, hay que quitar esa reprogramación que tenemos desde niños. ¿Qué alimentos, por ejemplo, si yo estuviese en consulta, usted me dice que usted no puede comer estos alimentos, están prohibidos dentro de este sistema? En lo que es medicina natural hay tres venenos blancos que se llaman, que es el azúcar, la sal y la leche. La azúcar, la sal y la leche. Esos son los tres venenos blancos que se hablan siempre a nivel de nutrición alternativa, por decirlo de alguna manera. Entonces, en lo que es la nutrición moderna, se está viendo que la clave de todo está en los carbohidratos. La cantidad de carbohidratos que consumimos, la cantidad de carbohidratos que, evidentemente hay carbohidratos buenos y malos, pero los que son de absorción rápida terminan provocando picos de insulina en sangre. Estos picos de insulina en sangre son los que dan la orden de fabricar grasa. Y creo que hoy en día, la mayor epidemia que hay a nivel de salud es la gran obesidad que hay, no solo aquí, sino a nivel mundial. Es, como usted dice, una epidemia, pero es una epidemia que podemos controlar. Porque, como usted dice, cuando usted va a un restaurante, ¿quién ordena por usted? Nadie. Usted ordena. ¿Quién hace el súper en su casa? Usted. Hace poco estaba en una charla y le preguntaba, había una mamá preocupada porque dice que su hijo no come vegetales y frutas. Y lo primero que le, la primera pregunta que le lanzó la nutricionista fue, ¿y usted come frutas y vegetales? Y dijo, no. Entonces, ¿cómo espera que su hijo coma frutas y vegetales si no lo está viendo en casa? Y seguramente no se compra y no se consume en su hogar. Entonces, no le puede pedir, pero no, definitivamente. Completísima la información, Fabio. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo este tema tan interesante.